Yo siempre digo que estas actividades extra-universidad tienen una... es como una actividad de devolución a la sociedad porque sabemos que la universidad la mantiene toda la universidad a su conjunto toda la universidad a su conjunto entonces yo creo que por lo menos esta es una forma de devolver a la sociedad también que uno lo devuelve a través de sus graduados y todo pero esta es una forma concreta también de devolver permanentemente hacia aquellos que no han podido por diferentes causas llegar a la universidad en distintos momentos y que tienen algo, una herramienta más para tener una mejor posibilidad de acceder a algunas otras actividades o alguna salida laboral mejor por lo menos una herramienta mejor ¿Cuáles fueron las áreas de trabajo en esta edición 2023? En área de trabajo, este año fue desde el punto de vista de la... en las organizaciones desde el punto de vista de la gestión general y desde el punto de vista de las herramientas sobre todo relacionadas con la tecnología que son dos puntos de vista importantes porque la parte de gestión sería la parte de gestión básica para trabajar en organizaciones, en cualquier tipo de organizaciones pequeñas o grandes y también de la tecnología y con el tema de la informática y todo esto son las herramientas básicas para un puesto medio, por supuesto ¿Qué respuesta obtuvieron por parte de los asistentes que hoy se los ve muy felices? Bueno, solamente gratitud, hemos hablado con ellos y solamente gratitud, están todos muy contentos y la verdad es que uno cuando habla con ellos se nota que están súper agradecidos y es donde realmente se ve el resultado porque uno mide el resultado en las evaluaciones, en la participación pero cuando ellos lo dicen en forma, en el agradecimiento es súper importante